Sao Paulo, Brasil, F. Al menos tres personas fueron detenidas hoy por el homicidio del joven centrocampista brasileño Daniel Correa Freitas, propiedad del Sao Paulo y quien antes de ser asesinado le fueron extirpados sus genitales con un arma blanca, informaron hoy fuentes oficiales. Los arrestados son un hombre, identificado como Edson Brites Jr., la esposa de este y su hija de 18 años, quien invitó al futbolista a su fiesta de cumpleaños en la localidad de Sao José dos Pinaes, en la región metropolitana de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. Las autoridades buscan además a otros tres sospechosos por su supuesta participación en el asesinato del jugador, según informó el comisario Amadeu Trevisan, en cargo del caso, en una rueda de prensa. Huellas de tortura De acuerdo con las investigaciones, el futbolista, de 24 años, habría sido sorprendido en la cama con la mujer de Brites, principal sospechoso, motivo por el cual recibió una paliza, para posteriormente ser trasladado en el maletero de un coche a un local cercano donde fue cometido el crimen. Con certeza, fue torturado, porque recibió una paliza dentro de la casa, y después tuvo el cuello cortado y los órganos genitales extirpados, afirmó Trevisan, encargado del caso, en una rueda de prensa. Correa, que jugaba en calidad de cedido en el club Sao Bento, de la segunda división brasileña, llegó el viernes de la semana pasada a Curitiba para asistir a la fiesta de cumpleaños, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Concluida la celebración, el futbolista y otra decena de personas, incluidos los tres detenidos, fueron a la residencia de estos últimos en Sao José II Pinaes. Daniel Correa, acusado de presunta violación, estamos identificando quiénes son esas personas que estaban en la casa junto con el principal sospechoso. Sabemos que tres personas entraron con él, y el jugador dentro del vehículo para matar a Daniel, indicó el comisario. El principal sospechoso es precisamente Brites Jr., quien es empresario y fue detenido este jueves por las autoridades, junto su esposa y su hija. La defensa de Brites alegó que el futbolista habría intentado violar a su esposa, algo que la policía no confirma, pero que investigará, y que por eso perdió el control y agredió al futbolista hasta matarle. Según las autoridades, antes de ser sorprendido, el joven centrocampista mandó fotografías a sus amigos en las que aparecía él con la esposa del principal acusado, quien al parecer estaba dormida. Exagerada agresión fue una exageración por parte del autor por más que, Daniel, hubiera tenido una relación con su esposa, algo que aún no sabemos. Fue un exceso, totalmente desproporcionado. No había necesidad de haberle exterminado, y mucho menos de esta forma insidiosa y cruel, señaló Trevisan. La esposa y la hija del empresario también fueron presas de manera temporal por un plazo máximo de 30 días porque estuvieron todo el tiempo en el escenario del crimen y posiblemente dieron algún tipo de ayuda, según el comisario. El cuerpo de Daniel fue encontrado el sábado pasado en una zona boscosa, cerca de una carretera secundaria de Sao José dos Pinais, donde la policía busca desde entonces el cuchillo con el que fue cometido el asesinato. Las investigaciones continúan y además de los otros tres sospechosos implicados, la policía tiene pensado escuchar a todas las personas que se encontraban en la residencia familiar. Estamos identificando a esas tres personas más porque él solo no lo hizo. Con seguridad más personas participaron en el crimen, añadió Trevisan. ¡Suscríbete al canal!